¡Hola y feliz 2024! A todos los que nos siguen aquí en Reportando Animados y Kaik. Esta es una emisión resumen sobre lo que Animados y Kaik logró producir durante el año 2023. ¡Acompáñenos! La producción de nuestros Animados y otros materiales audiovisuales las realizamos tomando en cuenta la ampliación de los grupos etarios y así lograr satisfacer las necesidades educativas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Lo más característico ha sido el incremento de la producción seriada, la preparación continua de proyectos de largometrajes y el trabajo conjunto con grupos independientes de otras provincias. Lo más destacado fue la terminación y estreno del segundo largometraje de Mario Rivas, Fernanda y el extraño caso del mensaje a Figueroa, y ocho cortos de la serie, al tiempo que se grabaron nuevos capítulos que le darán continuidad al gustado personaje. Con relación a las series tenemos que mencionar a Los Cuentos de Ñañaceré, en la que se rescatan los clásicos de la mejor narrativa para niños, con una adaptación muy contemporánea y de la que se concluyeron tres capítulos y otros tres se encuentran en preparación. Cyberdance es una aventura seriada donde los adolescentes son los protagónicos y la música cubana de todos los tiempos el principal objetivo comunicativo. Se terminaron los dos primeros capítulos y se trabajan simultáneamente en tres más. Anita y Tareco es una atractiva serie que cuenta la historia en revolución, la historia de amor, altruismo, sacrificio y convicción del pueblo cubano desde el triunfo de 1959. De esta serie se terminaron tres capítulos que tocan temas tan importantes como el deporte, los círculos infantiles y los monumentos. Cuentos para Federico imprimió su sello de producto transmedial terminando dos capítulos de la serie con técnicas diferentes, consolidando la peña cultural que sucede cada mes, el último fin de semana, en el multicine Infanta y con la producción y salida al aire en el verano del programa televisivo, Fede TV, primer programa con una puesta en escena totalmente inclusiva, ya que la intérprete de lengua de señas cubanos es protagonista y parte esencial de la puesta en escena. Y todas las obras audiovisuales que se exhiben también cuentan con esta característica, con lo que también consolidó sus bases teórico-metodológicas el proyecto AnimaSeñas, como un proyecto de accesibilidad audiovisual y artística. Ah, y ha sido un año marcado también por los videoclips animados. Pues se terminaron los videoclips que faltaban por completar del disco Travesía Mágica de Liuba María Evia, siendo seleccionados a los premios Lucas a Mejor Animación y Mejor Video Música para Niños, La Luna Vanidosa y La Vacuna. Se realizaron 10 emisiones de Reportando Animados y CAIC, nuestro noticiero, un espacio que actualiza al público interno y externo del acontecer productivo y de comunicación de nuestros estudios a través de las redes sociales. En materia de programas de televisión, se realizaron los 52 programas de La Pupila Asombrada. Se mantuvo el apoyo al programa Corazón Feliz en Casa, logrando con ello que su transmisión alcance ya más de 120 emisiones. Y se retomaron los 14 programas del Gustavo Espacio cuadro a cuadro en sus dos temporadas, esta vez bajo la conducción de Mario Masvidal. Se le dio continuidad al trabajo con los grupos independientes que desde sus provincias se comunican artísticamente con proyectos variados y temas de su tiempo. En este sentido, se terminó el tercer capítulo de la serie Cuentos de la Tía Li, de la directora Lídice Fernández Villaclara, de Deja que te coja Producciones. El cortometraje que tuvo su estreno durante la 44 edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana fue Tu Estrella, de Henry de Armas. Así como también el largometraje Fernanda y el extraño caso del mensaje a Figueroa, recibiendo este el premio colateral Cibervoto. Durante esta 44 edición del Festival de Cine, se hicieron dos presentaciones de nuestros animados Ciberdance y La Super, en la Casa de Cultura de Mantilla, Arroyo Naranjo y en la Casa de Cultura del Cotorro. Hubo varios eventos interesantes en los que Animados y Caic estuvo presente en el 2023. A inicios de año, se hizo la premier de la película La Super, en el cine Caribe, en la Isla de la Juventud, con la participación de su director y parte del equipo de realización. Otro acontecimiento fue el lanzamiento de la serie El Rodaje, coproducida con el British Council de Cuba, con la presencia del embajador del Reino Unido en nuestro país. Otro evento importante fue el Festival Mise Cuba, en el que se impartieron talleres infantiles y participaron varios profesores de diferentes nacionalidades. La película La Super tuvo su exhibición en dos festivales internacionales, el 25 Reencontres du Cinema Sudamerican en Marsella, Francia, y en el Habana Glasgow Field Festival de Escocia, presentada en comunidades de municipios de ambos lugares. En apoyo al CNSX, en su campaña por la no violencia hacia las mujeres y las niñas, se realizó un spot de bien público usando el personaje La Super, y se exhibió dicha película en la propia sede del CNSX y en la Escuela de Arte San Alejandro. Se llevó a cabo en nuestra sede animado SICAIC, la convocatoria International Mifa Campus Talent Cuba, del Festival de Animación Francés Annecy, sobre cómo hacer un pitching para proyectos de largometrajes. Igualmente, durante este festival de cine, se realizó el foro de animación latinoamericana y caribeña Juan Padrón in Memoriam, en el que se reunieron un grupo de realizadores nacionales e internacionales para debatir y conversar sobre los diferentes modos de producción y distribución de animación en el mundo. Y para ir concluyendo, en términos numéricos, cerramos el año 2023 con un total de 314 minutos terminados en un total de 40 títulos. Y esto es todo por hoy, nos vemos en una próxima emisión para seguir hablando sobre animados y audiovisuales en Cuba, aquí en Reportando, Animados y CAIC. ¡Chao! ¡Gracias!